Oiga Pirulo, lo que está diciendo la Wendy de la Caro. Y contálele más, ¿qué dijiste? Yo le dije, que mejor pague, le dije yo, para que le venga una dejada, la vallada. Ahí viene el Pirulo, ¿eh? Ahí viene el hueso, ¿eh? Y le digo yo, así como el Pirulo de Tacaña, me va a decir, me sale más barato que me la roben, que pagarlo. Sí, gracias. Pero que te robes a vos. Oye, y las caritas, ¿eh? Sí, las caritas, ¿eh? Sí, caritas. Sí, ahí viene Nelson, hueso. Sí, por ahí debe decir hueso, no te da nada. No anda muy mal, pues. No está muy mal, cariño. Ya casi van a estar, Wendy. Ya casi, pero ya no te da nada, mejor está ya, lo voy a poner. Vaya mal, los parceres. Muy poquito hicimos, pa. No, es que ellos, ensayan a entrenar, quienes no vienen a perder la dieta. Tienen que estar sin nada en el estómago, así. ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Quién era de que estaba muy abierto? No, me dijo, ¿en de los tuyos entonces? ¿Quién era de que estaba haciendo que ni iba a comer hasta que terminara eso? ¿Qué? Gerson, oíle a Kenny. ¿Qué dices? Dice que... ¿Qué poco más? ¿Qué dices? ¿Que vos estabas diciendo que no ibas a comer pasteles hasta que terminara los ensayos? No, como no, Kenita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hasta que terminara el... El combate? ¿Qué iba a estar a dieta, no? ¿El combate? ¿Qué dices? ¿El combate? Carmen, me dijo, y si ellos me dijo, la niña Carmen, y si ellos no comen, me dijo, por estar haciendo lo que van a hacer, me dijo, ustedes tampoco van a comer, también nosotros no vamos a comer, le dijo. Sí, fue, sí, es que ya me acordaba que alguien me había dicho eso. ¡Oy! Y es que hay quienes que piensan que hacer, hay quienes que piensan que hacer dieta, dejar de comer, sino que es saber comer, comer, saludable, etc. ¿Y ustedes por qué no has comido ya? Mi apunto está lista. ¿Verdad? ¿Wendy iba a que nadie podía comer antes, Wendy? ¿Va a que nadie podía comer antes, Wendy? Dejé de comer dos meses para irme. Y ahí es donde vos te enfermaste, es ahí. No, no, los perros de este. ¡Hey, muchachos, vamos a ir a ver allá! ¿Sí? Claro. ¿Será que se puede? Sí, yo sí. La evolución. La evolución. Oiga, tampoco te la jales mucho. Es una vez más grande. Ajá. O sea, porque vos bajás forzadamente. No es como que vos bajés poco a poco. Porque fíjate que, no sé, pero, o sea, no es nada, no, o sea, pero, aquel día fui una realidad y me dice, Wendy, ¿usted está bajando? Me dice. Sí, le doy la palma más para abajo, le doy la palma más para abajo, la palma. Y también ahorita voy para abajo. Porque yo siento que sí, como que, ajá, no estoy... Es que uno bien siente. Siente la ropa. Ajá, siente la ropa. Y le digo yo, quizás voy a ver. Pero sí, cuando uno baja así. Sí, pero eso parece, me puse el cincho porque si me cae este churro. Sí, porque si deja de comer. ¿Ah? No, fíjate que no. No, bien, ha bajado un poquito quizás. Yo he bajado 8 libras. La Claudia sí ha bajado. Yo he bajado 8 libras. La Claudia sí está bajando también. Yo he bajado 8 libras, aquel día me empecé allá y he bajado 8 libras. Yo aquel día me empecé también en la clínica y en Portosuelo también. Ajá. ¿Vas y le ganaste a José? No, por eso, pero él obviamente... Y yo antes te miraba menos, te miraba más. Pero... Ah, 6 libras. No, es que José, hay cuerpos volumosos y hay cuerpos... Ajá. Ajá. Hay que acordarte que a veces él puede ser... José pesa más porque igual porque tiene masa muscular y yo tengo grasa. Ajá. ¿Comamos con mucha? ¿Comamos aquí? ¿Comamos? Sí, estamos esperando. ¿Queremos ir a ver el ejercicio o no? Sí. Va, 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 va. Sí, después vamos a ir a hacer ejercicio. Tenemos que ir a evaluar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nada de criticar, evaluar. Evaluar, exacto, sí. Después podemos hacer unos comentaritos, así, en la mesa. ¿Cuántos somos? En la mesa. En la mesa. Dos, cuatro, seis, siete. En la mesa los comentarios. Chambroso. No, aquel día dijo... Ay, jamás me imaginé estar aquí en la mesa de los chambroso. ¿Quién dijo? Una suscriptora. Ah. No, en la mesa de los comentarios. No, yo ya tengo lavadita, mi hija. Sí. ¿Usted le va a echar acá el plato, chucha? Sí. Ok. Chucha, ajá, que el chambre es el que se inventa. Pero no, ajá. La chucha de la voz de las manos nos va a estar diciendo... Es una gran cochina que se chupa los dedos y viene a meter las manos. Sí. La gente demasiado. Ajá. Qué rique. Pues dijo, la fiana ya no tiene entranjado aún. Falta uno. Falta un plato. Falta uno. Falta uno. La cara anda el dedo en la mano. Ajá. No, ahorita no lo hace. Ah, achís. Pero aquí lo tengo, ¿ves? Ambas. Entonces la cara no lo más allá porque ya anda el dedo en la mano. Sí, porque me estás quitando uno, ey. No me bajará nada. Princesa tú, dijo yo la Claudia. Princesa tú. No, porque... ¿Le gustó que le dijeron así? Mira, Wendy. No. Ah, mi niño. No, porque le había cambiado el tono a la canción, mi niña. Ah, princesa tú. Ya que yo le puse princesa, no creo que estábamos bromeando en el grupo. Mi niño dije... Ah, y él puso una boladita de aguña. No, es que la Cindy preguntó, porque es la primera que siempre pregunta, qué vamos a hacer mañana o qué vamos a hacer más tarde. Y le puse yo, vamos a grabar a las tres mis niñas, porque son las niñas ahí. Porque son las niñas ahí, tío. Porque son las niñas habemos ahora en el canal. Ajá. 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 Y después manda una a su mano con uñas. Con uñas pintadas. Y yo, no, y yo, yo ahora le pregunté, y me fui porque estaba cocinando. Y de repente el teléfono va a sonar y va a sonar, y yo, algo interesante está pasando en el grupo. Y me voy, nada, no, pleito de niñas. A ver, eh. ¿Cuál agarro? Cualquiera. Cualquiera, a tu gana. Saludos. ¿Qué le digo yo? Diana. Te voy a gustar el finagrito mucho, para que no se me haga aguadito. Es que se lo he hecho. ¿No te gusta el aguadito, pa? No, la cosa es durita. Vale. Ahí está. Siempre que mire los pastelitos, ve. Tostaditos, ve. Durito, ve la carita. Ay, cari. Vaya, vaya. Ay, cari. Vaya, vaya. Ay, cari. Ay, cari. Ay, cari. Y el cafecito va a estar de último. Para mí. Para mí. Así le hizo, ve. Así le hizo. Va a caer. Ah. Ay, cari. ¿Vaya, cari, cari? No. Y allá va. ¿Vaya? Pero... No, no pica mucho. ¿En serio? No mucho, dijo la sofi. ¿En serio medio? No mucho, dijo la sofi. Ay, qué feo. Ahí está, ¿vaya. Nosotros vamos a ir a hacer la barra de ellos, ahorita? Ajá. Si le ponen, si le ponen mete, seremos su barra hasta el... Exacto. Hasta el último día. Esto es el pecado. Nenia Carmen ya tiene su favorito, no vamos a decir a ti Ya tiene su favorito al que le va a ir Y como ya decidieron Yo todavía no he decidido Yo todavía no Porque yo también voy a Bueno que no me voy a decir nada Yo por lo que ustedes tienen su favorito Pero hasta allí va No por eso no nos vamos a preguntar más Yo creo que me voy a dividir ¿Y por cuánto? ¿Se van a partir por mitad o hacia lo largo? No se puede, tienen que ser fiel a un solo lado No, no, un solo lado Gane o pierda a un solo lado Deberíamos de traer una galleria A perder o a ganar Así que el gurita para estar comiendo Bueno que hoy va bien que van a haber ventas 150 panes va a venir a vender Así dijo ya Y todos me los van a comprar Si es cierta palabra que los venden Si los venden Es que por necesidad Bueno entonces Para empezar conmigo los va a vender Uno Uno También el señor alcalde También quiere mandar regalarle A un grupo Para que diga Yo le voy a estar el grupo Y le voy a mandar regalar a este grupo Uno va a estar aquí todo el día Si quiere mochar algo Una solita ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Quién me ha dado testimonio? Quiero les ayudas ¡Muy! Don Mister ¿Quiere pastelitos Don Mister? ¿Quiere pasteles? ¿O está abiertas? ¿Qué crees que tengo? No no sabía que estábamos en las pasteles Café pensé que tenía Sí Pero no el juego está No pero ya va a estar ¿Ah? Ya va a estar ¿Está pastel? Si, solo esto. Ponganme lo contigo. Que hay nada que le va. No, aquí no. Y aquí lo usamos con tantas vueltas. Con tantas vueltas. Para que le eches la salta. Ah, me va a dar entonces. Me va a dar ruido. No, viendo las cosas no llevo. Viendo que van a bajar hasta el pongo. Viendo lo viendo. ¿De quiénes son los dos pasteles que están ahí? ¿Ha empezado o mucho? ¿Cuál es? El otro. Ya comió buen día. No, don Miguelito ya no se fija. No, ese ya es que... No tienen que decir. Fíjate que ese chile me gusta porque hay unas pastas que traen como un saborcito que le quitan lo original de la comida. Es que es del mero mero. Y si te vas a poner un rato de comer todos los habaneros, ¿te lo comes? Bien. ¿Te lo comes? Se lo comes. ¿Quieres mezclar? Ajá. Pero hay que pedir más permiso. ¿Papel quiero? Espérenlo. Gracias. Esperate que esté bien. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá, ojalá. Entonces nos vemos en otro próximo video. Cuídense, gracias por venir y por estar aprendiendo. Nosotros vamos a ir a pescociar por aquí, ¿verdad? A pescociar. Si ustedes quisieran saber qué van a ir a pescociar. Escríbanos. Escríbanos. 70, 14, 10, 44. Lo vamos a hacer antes.